Hola, soy Iziar, soy Iziar Arteagoitia, de Loiu, Bilbao, y a los 16 años hice ejercicios espirituales en Zaya y ahí me entró la vocación, o sea, fueron unos ejercicios muy profundos con el padre Arbeo y después dije en casa que quería ser religiosa y no me dejaron hasta los 22 años, 21 que era mayor de edad, pues mi padre me dijo que no, que tenía que salir con chicos, que me habían atontado las monjas, que tal, hasta los 22 años no pude entrar, porque ya 21 me decía hasta Navidad, hasta no sé qué, y ya por fin entré. Y desde que he entrado no he tenido nunca jamás una duda sobre mi vocación, nada, he tenido una vida muy bonita en una manera, entrega total, estuve en Castilleja de novicia y era enfermera de niñas y otras cosas también, de comedor, lo que sea, y luego ya estuve en Caño Roto, que fue una maravilla para mí, pues muchos años, y ahí estuve en el dispensario con los médicos que pasaba a consulta, eran personas desfavorecidas en todos los sentidos, y después de eso ya, el año 81 me fui a Perú, me ofrecí y fui y me entregué totalmente, yo siempre en cualquier casa donde he estado he tenido primeras comuniones, también he tenido clases de religión, y luego en todas partes he tenido grupos de oración. En Perú tuve 85 chicas y chicos, un grupo de jóvenes y otro prejuvenil, y fue una maravilla. ¿Cuántos años? 11 años, y entonces ya lo que hice es que vine a la enfermería, a abrir la enfermería de Lejón. Aquí en el Soto tengo la sacristía, y bueno, y después manualidades para la Fundación de Mary Ward, sin parar, sin parar, parece mentira, pero que aquí parece que no hacemos nada, que estamos aquí muy tristes, que no sé qué, pero aquí se pasa el tiempo volando. Al entrar nosotras, nosotras, no nos hablaban de Mary Ward, solo las constituciones, las reglas y todo eso, pero de Mary Ward no nos hablaban. Lo que pasa es que yo, de todas las maneras, a Mary Ward en cuanto la conocimos, le conocí, vivir, pues vi que los valores esos que tienen, alegría, verdad, libertad y justicia, que es una maravilla, ¿no? Y entonces, pues tratamos de vivir eso. No he sido de las que he estado triste ahí, no sé cómo decirte, que sufro mucho cuando veo, cuando hago meditación y veo el mundo, ¿no? Veo el mundo cómo está. Y voy, pues eso, a Sudán, empiezo a mirar por Bangladesh, todo, 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 o sea, voy viendo, viendo, viendo y después de eso hablo con el Señor y le pido que eso, a ver si tratamos de cambiar eso, ¿no? Un poco. Yo tengo mucha paz por el pasado, porque esa entrega que, fíjate, durmiendo en el suelo, eso sale ahí, uy, por favor, no, pues en el suelo, para ir a los pueblos, he recorrido a los pueblos de tres provincias en Mula. A Castilleja, yo estaba en la enfermería, descansaba media hora porque siempre he tenido cosa de huesos, descansaba media hora y me iba por todo el pueblo a dar la comunión a las personas mayores que estaban viviendo solas. Y hablar con ellas primero, y de su una vez que hablabas, se desahogaban, pues les decía, bueno, pues aquí está el Señor y tal, pues recibían al Señor y se quedaban muy contentas. Entonces empezó todo el pueblo de Castilleja, que no quiso al principio, a pedir que por qué no íbamos a su madre, a llevar la comunión, y otras y otras y así, hasta 85. A una joven que ame mucho a Jesucristo, eso es el kit de la cosa, que amen mucho a Jesucristo y que se entreguen, que se entreguen.